Música 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 Luchan en el estuche Música ¿Qué tal son ustedes? ¿Cómo están? Bienvenidos Los saluda su dios el escorpión dorado Esta serie de videos que se han Denominado el top 5 Del tamaño de la extensión de la personalidad Del escorpión dorado, si Son las pinches listas mavalonas que les armamos Porque ya tantos pinches años Del escorpión dorado, de repente hay cada Pendejo que, escorpión cuando subes A Panchito, cuando subes a Lupita Y ya lo subí chingada madre Entonces porque soy buen pedo Muchas gracias por su colaboración, les armé Unas pinches listas temáticas con los 5 Videos más vistos por ejemplo de futbolistas A huevo wey porque si El dios el escorpión dorado ha tenido En su pinche asiento a algunos de los futbolistas Más pinches cabrones que existen En este pinche mundo mundial, en este pinche País en especifico, futbolistas y exfutbolistas Para preguntarle lo que nadie Se atreve a decir, entonces si ustedes Están bien pendejos y no los han visto Aquí le va el top 5 para que comiencen con esos Número 5 El chicharito El chicharito El chicharito El chicharito El chicharito 4 millones 4 millones de visitas tiene el chicharito Javier Hernández y no mames Además de tener 4 millones tiene una pinche deuda De honor conmigo Que yo no sé si te... Por ahí estaban diciendo que te faltan huevos Yo no ¡Órale pinche chicharito! Hay que cumplir, miren lo que me prometió Oye, si vas a ganarle a Pecheja los velas de goles Si le vas a ganar Una pinche apuesta Si no le gano Te rapas Ahora se rapó por el pinche Diego otra vez No Bueno, ahora te pintas de rosa los pinches pelos Va Bueno, no solamente le hicimos ese pinche apuesto Le perdió por cierto Este, ya está jugando mejor el cabrón Porque ya quiere ir a catar Entonces ya está jugando bien verga Cómo mames con el... Mira, no te metas con el pinche chicharito No sé si vaya a ir wey Pero de que les hace falta, les hace falta Porque la bola de pendejos que están poniendo Tampoco las mete Entonces pues ya, mejor que metan al chicharito Que nos cae chido, no wey Oigan culeros Quienes no hayan visto esto Hablamos de todo Hablamos de las chivas Hablamos de su paso por Europa Hablamos de sus polémicas Del pinche Diego Dreyfus De todo cabrón Así que chútenselo Porque ya está disponible desde hace un par de añitos El chicharito al volante Lo que tienes de pinche récord Es una loza pesada para ti cabrón O sea que el hecho de decir Que todo el mundo está diciendo A ver si muy verga A ver si supera esto A ver si ahora si mete gol A ver si ahora si lo haces campeón La neta La neta es lo mismo Lo mismo que cuando no llegue a tener los 52 Es lo mismo wey Es lo mismo Número 4 El conocido como el Tortas Vea esta pi Como se traumó tanto Ahora es anorexico No pinches mames Pinche Moisés O sea cuando eras futbolista Que andabas en chinga wey Andabas acá como bolsita de licuado Y ya después ahora todo pinche atleta No pinches mames Moisés Muñoz Como van las mentadas de madre Bellas eh Bellas eh Bellas Si Pues cada partido es lo mismo Que chico Que es cierto que te inspiraste el grito de 4.2 millones de visitas Liberando todo lo que tenía que decir Acerca del pinche club américa Si culeros Porque si fue de las ultimas entrevistas Que hizo cuando todavía estaba Aquí en la pinche capital del país Cuando el américa estaba tan pendejo Que este solamente metiendo al portero adelante Metían goles Nada mas así Pero platicamos de eso y mas En aquella ocasión Comprensado bebe Ah comprensado Usted vende a un portero pendejo ¿No queres? No 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 Ay si Con este wey me vengo gratis eh Con este wey me vengo gratis eh Con este wey me vengo O sea Como que te vienes gratis Me vengo a jugar gratis No mames Ya después se fue otro pinche equipo de 3 pesos Y después ya se dedicó a ser comentarista deportivo Chido bitch Pinche muy muñoz wey Veanlo No se lo puede perder Vamos con el numero 3 Horrible Horrible No es horrible pendejo Es hermoso Es un papucho Eres bien pinche hermoso Tú retiras a los futbolistas Chingate Un cual wey voy a estirar y te viando wey He tenido a muchos en activo que siguen rompiendo la madre Echon Alvarez A ver pendejo Ya el tapero retiraste No es cierto wey Ese wey ya esta rompiendo en Europa Es uno de los mas cabrones mexicanos que existe en Europa ¿Por qué? Porque se subió con el escorpión dorado Me raparon como 5 veces wey La pinche cabeza de huevo que traía todos los días wey ¿Te acuerdas? Córdoba están los tigres pendejo Pero ya le dio Ya le dio La... ¿Viste lo del fin de semana? No 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 Es que me estoy desviando del tema Pero vale la pena wey ¿Se acuerdan? Se acuerdan Hijo de su pinche madre ¿Se acuerdan? Que el Córdoba dijo esto Es que Henry me dijo wey Ya le llamaron la atención a este verga Y le digo wey A quien? A Paco Villa que esta hablando de ti Pues no puede ser porque wey somos televisa Y la chingada dije pues ni yo ni sabía ni que pedo Y después Paco Villa dijo esto Regañaron por decirle pecho frio a mi amigo íntimo Fíjate que... Mi Córdoba de mi corazón Es completamente una mentira Es una mentira Eh... Que me hayan regañado Jamás En mi carrera Veintiséis años Eh... Trabajando para Televisa con... Por ahí un par de años que me fui a Univision Veintiséis años jamás Alguien ha levantado el teléfono Me ha mandado un texto Me ha mandado llamar Por algo que he dicho de la América Y birrida Y después del twitter salio esto Este fin de semana Entonces no mames Todos empezaron ahi a trollar Y por si hubiera dudas Enrique Bermudez Mi perrito de mi corazón También puso el copy paste wey Y ahora el tiempo le da la razón a Córdoba No pinches mames Es que wey ¡Sé mi chispo, tío! Ni pedo, cabrón, más rápido que hay un pin... El...el...el... Siempre las cosas caen por su pinche propio peso, güey Y obviamente también el...el...el... Bermúdez y el Paco Villa lo pusieron de copy-paste Para que fuera todavía más evidente Que no era su opinión ¡Que sincero no era! ¡No sé! El punto es que seguramente Córdoba y el Henry se están cagando de risa en su casa ¡Esta es otra historia! Pero se los quería decir para que tuviera un poco de actualidad, ¿no? Igual y lo regañaron por mentirosos, ¿no? Igual y lo regañaron por mentirosos ¡Los regañaron por mentirosos! Bueno, les estaba hablando de Oribe Peralta Ya se retiró, sí, ya se retiró 5.1 millones de visitas El pinche Oribe que le dio a México su única medalla de oro en la pinche vida ¡Llega entonces el centro! ¡Ramato Oribe, gol! ¡Gol de oro! ¡Gol de oro! ¡Gol de Oribe! Y un chingo de pinches malagradecidos de mierda Todos se atrevieron a tirarle mierda El punto es que estuvo muy cagado Se puso en la máscara y se enfrentó contra los pinches troles ¡Luminas de Oribe Peralta! ¡Luminas de Oribe Peralta! ¡Luminas de Oribe Peralta! ¡Luminas de Oribe Peralta! Y también le hizo cara al amor ¡Luminas de Oribe Peralta! ¡Luminas de Oribe Peralta! ¡Luminas de Oribe Peralta! ¡Gracias! ¡Luminas de Oribe Peralta! 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 También hay videos de Luis Hernández, pero ese tampoco entró en el top 10 Recuérdete, recuérdanos como era, porque la gente luego va a decir, no, no es Luis Hernández Oye, me cae de madre que así tenía la greña, cara El punto es que ahí está también el pinche piojo de mi corazón, güey, para que lo vean ¿Quién ha sido el mejor técnico de la selección mexicana? Ese güey Ah, puto, síngate, puto Con ese güey venimos un chingo de playeras, güey, síngate Estos son los 5 videos más vistos de futbolistas de escorpión al volante, para que se los chinguen Y además, les comenté de varios más que existen por ahí, para que los busquen bien Ahí está también el pinche de Osvaldo Sánchez, güey Hizo una pausa y la garganta se le cerró, dice, me siento bien orgulloso de ti Te veo en la televisión, te veo en espectaculares, en revistas, en todos lados, güey Este es el mundial que te ha costado uno tener No dejes que nadie ni nada te robe tu mundial Así me dijo mi papá El que hicimos con el Kikín Fonseca Pero vean, los Pumas, ¿cómo te hablan? ¡Salud madre, Kikín! ¡Chiga tu madre, Kikín! El del pinche Chagri Martínez ¡Ve! ¡Que por fin! Y tengo entendido que incluso tú eres el talismán de la suerte Para que Cruz Azul haya sido campeón por fin Ustedes busquenle, pero ya les di un chingo de opciones, culeros En este pinche año mundialista, güey Así que no se pinche pueden quejar ¡Soy de un escorpión dorado! ¡Espero que les haya gustado este pinche top 5! Ustedes díganme, de todos estos De los que están incluidos en el top 5 y de los demás ¿Cuál es tu pinche favorito del mundo mundial? Síganme en las redes sociales y recuerden que siempre hay que gritarle ¡Va luchando a los duches! ¡Hum!